¿Por qué el Gorosei no mandó al Sibisero a por Luffy de inmediato? Esto es una pregunta que ha sonado últimamente. Hoy vamos a dar, a ver, una postura bastante interesante al respecto. ¿Qué onda es Nakamasas? Habla Cazador de Piratas, prepárense que comenzamos. Mira, la razón principal por la que el Gorosei no envía a todas sus fuerzas a por Luffy en el momento en el que se dan cuenta que tiene la fruta Gomu Gomu, es tan simple como decir ignorancia. Claro, no te vayas el video todavía, que esto suena raro, pero lo vas a entender mejor en un rato. El Gorosei no sabía realmente el verdadero nombre de la fruta de Luffy, lo cual imposibilitó que se le diera la importancia meritoria a la misma. Eso te lo voy a explicar paso a paso. Empecemos por Huizhu. Este no parece entender el por qué esta fruta es tan importante o por qué, simplemente porque le robaron esta fruta, lo encarcelaron. Esto con la historia que le cuenta a Jinbe de cómo Shanks, el pelirrojo, con Sumo, robó esta fruta para sí y que él, al final, Huizhu se dio cuenta de que la tenía Luffy. Recordemos que se le da el nombre, Gomu Gomu no Mi, y es bien claro que Luffy tiene la Gomu Gomu no Mi. El Gorosei también sabía esto, sabía que Luffy tenía una fruta, y más después de los eventos multitudinarios donde Luffy hace un despliegue de sus habilidades bastante claro. Vamos, Enies Lobby, Marineford, son arcos donde en efecto se recalca que Luffy tiene esta habilidad. Así que no es para nadie un secreto que sí tiene la Gomu Gomu no Mi. Entonces, ¿cómo se justifica el hecho de que ellos no le dieran la importancia que amerita la Gomu Gomu no Mi? Simple, el plan de cambio de nombre fue efectivo. Nadie relacionado a la fruta sabía su verdadero nombre, hasta los días en los que nos están contando esto claramente. Y en esos que no sabían, también entran los del Gorosei. Y es que literalmente, de saberlo, hubiesen movilizado fuerzas más intensamente para capturar a Luffy y robar su fruta. Como se ha hecho otras veces con Bonnie, por ejemplo, que se le ha capturado, quién sabe con qué intereses. El punto es que, en efecto, el Gorosei no sabía el verdadero nombre de Luffy. Y todo esto sugiere que solo los involucrados con la fruta saben el verdadero nombre, hasta el momento. Porque, literal, ¿qué personaje conocemos ha vivido, o eso se especula, lo suficiente como para conocer todos los secretos del mundo? Claro, Im. Y es este quien le dice al Gorosei sobre que Luffy tiene la fruta de Nika. Y esto es súper interesante porque durante el Reveri, Im llama al Gorosei para darles unas órdenes muy específicas. Y es aquí donde sucede un evento muy curioso, y es que los del Gorosei introducen a Im como el dios que es, porque al final es el presidente de todo el mundo. Y dejan en claro como que de su boca va a salir el nombre de aquel que ellos deben de erradicar. Con una frase muy curiosa, ¿cuál es la luz que ha de erradicarse del mundo? Y Luffy termina siendo el dios del sol, muy curioso. Siempre me ha gustado este simbolismo. Así que en efecto, están pidiendo que erradique al dios que representa al sol. O sea, muy curioso. Este es el evento que marca al Gorosei y por el cual deciden enviar todas sus fuerzas, incluso interviniendo en una pelea contra Kaido. Lo cual es bastante serio. Recuerden que al final siempre se ha dicho, bueno, pues deja que piratas se maten con piratas. Y aquí va a salir uno muerto y muy posiblemente sea Luffy. No, ellos se aseguran de que Luffy fracase, de que no vaya más allá. Y es curiosísimo lo que termina sucediendo, ¿verdad? Al final, ellos por su mandato forzan el despertar de Luffy, haciendo que sea ellos los que den la luz al dios del sol. Muy curioso todo. En fin, Im, lo más curioso de todo, conoce a Luffy durante los eventos del Reverie. Es decir, después de lo que sucede, Hulk Cagle le aumenta la recompensa y se ha visto como un emperador más. O sea, el quinto emperador y todo eso. Lo cual es bastante interesante. Recordemos que Im es el rey del mundo. No necesita estar informado de todo pirata random. Así que es un buen momento para destacar que Im se pasea por todo el mundo. Todos estos secretos. Lleva la recompensa de Luffy a ver si se parece al sombrero que le tiene guardado. Y ahí es donde se informa. ¿Por qué ha de ir a visitar un sombrero que tiene guardado si ya conoce que Luffy tiene este mismo símbolo? Es como que lo ve por primera vez. Y es ahí donde empieza a atar capos. Empieza a decir, oh, curioso. Y también tiene la Gomu Gomu no Mi. Oh Dios, y también tiene una Di. Pues es el mismo demonio. Hay que detenerlo. Im, como rey del mundo, tiene al Gorosei, que son los que manejan el shiringuito. Al final, esto es obvio. No tiene que conocer todos los detalles del mundo. Solo con que se cumplan sus órdenes y se le mantenga en ese estatus, él está feliz. Y eso es lo que el Gorosei quiere. Mantenerlo feliz. Mantenerlo lo menos preocupado posible por esta entidad. Al final, el Gorosei es puesto a disposición del mundo para que ellos logren un equilibrio lo suficientemente bueno para mantener la situación actual del gobierno mundial. O sea, que él no tiene por qué estar enterado de todo pirata random, insisto. Y Luffy, hasta los eventos de Whole Cake, era muy menospreciado. Sí, era hijo de Dragon y todo lo que tú quieras, pero no era como para tanto. Seguía siendo un pirata de la peor generación, con bastante bagaje detrás de sí, pero un novato al fin. Tenía que pulirse en el nuevo mundo a ver si era capaz de sobrevivir a batallas contra los emperadores para posicionarse como rey de la generación. Cosa que está haciendo, cosa que está poniendo a prueba en estos momentos, lo cual es bastante interesante también. Pero bueno, quiero decir que el Gorosei no sabía de que Luffy tenía la Gomu Gomu no Mi. Quiero decir, el Gorosei sí sabía que Luffy tenía la Gomu Gomu no Mi, pero no sabía que esta fruta era la Ito Ito no Mi, modelo Dios del Sol Nika. Y es aquí cuando Im le introduce este dato y le dice, oye me, tienen que movilizarse a por él con más intensidad porque nos va a romper el culo a todos. Recordemos lo que dicen en capítulos anteriores, que ellos son los que cambian el nombre. Muchos están entendiendo esta frase como que ellos, o sea los cinco viejos del Gorosei, son los que cambian el nombre. Pero no, este cambio de nombre sucede hace 800 años, cuando pasaron los eventos del siglo vacío que desconocemos. Es decir, que el Gorosei no ha vivido lo suficiente como para ver estos actos. Y es única y exclusivamente Im quien conoce esta información. Es decir, que los del Gorosei también caen en el juego de que la Gomu Gomu no Mi, que no tiene un interés más allá del que es una fruta de goma y ya está. No es ellos como persona, sino el gobierno mundial como entidad. Nosotros somos el gobierno mundial. Nosotros cambiamos las frutas, pero obviamente no ellos como persona. Eso es lo que quiero recalcar. Y esta es la parte más importante, que también nos revela si vemos entre líneas que el Gorosei no ha estado en esa posición durante todo el tiempo que se cree. Que no son guerreros que vienen desde el siglo vacío. Y de hecho, el Gorosei sí se ha interesado en Luffy como entidad, pero no como usuario de la Nika Nika no Mi. Me gusta ese nombre, puede que lo utilice más adelante en vídeos. Por ejemplo, envían a Kuma por él y hacen bastante énfasis en que Kuma con sus habilidades hubiese podido acabar con Luffy en ese estado. Así que tenían bastante confianza en que movilizar a los Shishibukais era más que suficiente. Porque tenían a Moria, Luffy derrota a Moria y luego, de alguna u otra manera, se logra escapar de Kuma. Dicen, es peligroso, pero conchole, ¿cómo lo ha hecho? Y haber sabido en este punto que tenía la Nika Nika no Mi, sin duda alguna hubiese movilizado a entidades más poderosas. Porque lo tenían bastante acorralado. Solamente era enviar un barco con bastantes miembros del CP0 y se hacían no solamente con Luffy, sino con Nico Robin. Por eso, la ignorancia aquí juega un papel súper vital. Literalmente, no tenían el conocimiento que hoy poseen. Y es cuando él le cuenta, mira, la Nika Nika no Mi hace esto, esto y lo otro, que ellos pueden relacionarla, la Gomu Gomu no Mi, con tu nombre original. Y decir, ah, por eso. Esa es la historia oculta del mundo. Me gusta, me gusta, me encanta. Ahora, hay algo que queda bailando. ¿Cómo el Gorosei envía al CP0 por una fruta a la cual no saben nada? O sea, literalmente, se habla de que Shanks roba la fruta. Y todo esto, porque el gobierno mundial la tenía resguardada por alguna razón. Esto es más simple aún. No toda expedición militar tiene por qué dar todos los detalles a sus esbirros. Aquí hay una jerarquía bastante marcada. Im apeló a la ignorancia de estos y dijo, tráiganme la Gomu Gomu no Mi, consíganme esta fruta. Yo la quiero tener aquí cerca de mí, la necesito, tráiganmela. Un capricho de un líder. Y el Gorosei dice, la Gomu Gomu no Mi, yo me comería la mera mera. Pero bueno, tráiganle la Gomu Gomu no Mi a este güey. La necesita, tráiganle. Por eso envían a un grupo liderado por Whois Who. Y este es mandado a la prisión por perderla como un castigo. Alguien tenía que ser el culpable. ¿Cómo es posible que una orden de nuestro líder, de nuestro dios, no haya sido cumplida? Esto tiene que haber un culpable. Y el Gorosei no se va a meter a la cárcel él mismo. Entonces piden la cabeza de Whois Who. Lo meten a prisión. Y es aquí donde él conoce todo sobre Nika. Pero no lo relaciona con la Gomu Gomu no Mi. Porque sus actos son como en plan, yo fui reducido a esclavo por perder esta fruta. Y ahí fue donde conocí sobre todos los eventos relacionados a Nika. Y cómo los esclavos rogaban a este. Al final creo que Whois Who fue torturado bastante fuerte. Porque, vamos, literalmente quería que Nika lo salvase de una u otra manera. Luego de esos eventos de que Shang se roba esta fruta, la misma estuvo perdida por todo el tiempo que Luffy estuvo escondido por Garp. ¿No les parece eso curioso? Garp movilizó a Luffy de un lugar un poco más abierto y a la luz de todos a uno más oculto tras comer la fruta. Garp debió de saber que en efecto Shang hizo algo malo. Se robó esta fruta del gobierno mundial. Y que si se sabía que Luffy la tenía, iban a ir a por él. Y escondió a Luffy. Pero como fue un pirata tan de renombre que le robó toda la atención, se centró en Shang y no en Luffy. Eso le dio toda la atención. Shang sabía esto bastante bien. Así que evitó volver a la isla. Pues imagínate, si se dejen claro que él está volviendo periódicamente a una isla. Lo que harían es, literalmente, abalanzarse hasta esa isla a ver si hay alguien que ha consumido esta fruta. Así es aquí donde está oculta. Por eso cambian su base de operaciones, se movilizan al nuevo mundo donde están más protegidos, tienen más aliados y todo lo que tú quieras. Así la fruta estuvo literalmente oculta a los ojos del gobierno mundial. Y para finalizar, obviamente, gana el interés esta fruta de nuevo cuando Luffy se empieza a hacer famoso derrotando a un Shichibukai como Crocodile y destrozando toda una isla derrotando a una organización como es el CP9. Ahí es donde el Gorosei envía a Akuma a por él. Y todo llega al punto en el que estamos actualmente. Dios mío, es que es una historia bastante cerrada. ¡Me encanta! Pero bueno, yo quiero que bajes a los comentarios a decirme qué piensas al respecto de este video. Y te veas la representación de la voluntad de Nika en Luffy. ¿Cómo funciona esto? ¿Tiene una personalidad oculta Luffy? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vayan a ver este video donde lo explico de mejor manera. La mejor manera que puedo, de hecho. Pero bueno, eso ha sido todo por esta vez. Comparte este video si te ha interesado. Como siempre, y por si no lo saben, les hablo Cazador de Piratas. Hasta una próxima vez. ¡Nos vemos!